Llegamos al contenido 1.5, el desarrollo plano de prismas rectangulares. Este es el cuaderno de ejercicios para los estudiantes, así que vamos a iniciar en este instante. Gracias por estar con nosotros y vamos a la parte del recuerda que dice la arista paralela a la arista de E es. Entonces, observemos el segmento de E. Acá lo tengo, este segmento de E. Me dice la arista paralela a la arista de E. Esta arista paralela tiene varias, en el caso, por ejemplo, tengo esta, tengo también esta y tengo también esta. Entonces, de las tres puedo colocar una de ellas. Ya solo me está pidiendo una de ellas. Entonces, puedo decir que la arista paralela a la arista de E es la arista. Por ejemplo, la arista CF. Ahí está. Entonces, acá lo tengo. Este es el que voy a colocar. Puedes colocar este o puedes colocar este. Vamos a completar los trazos para formar un cubo. Bueno, veamos acá. Podemos, puedes iniciar con la arista que mejor te convenga, que te sea más conveniente. Vale. Yo voy a comenzar con esta, con el objetivo. Fíjate que hay uno, dos, tres y cuatro cuadritos. Uno, dos, tres y cuatro cuadritos. El objetivo es completar el cuadrado de la parte de enfrente. Ahí está. Ya tengo completado. Ahora, puedo continuar con la siguiente arista. Esta paralela. Hay cuatro cuadritos. Entonces, cuento cuatro cuadritos. Dos, cuatro. Llega hasta acá. Y de aquí a acá puedo unirlo. Esta recta paralela, puedo unirlo por acá. Y ahí lo completo. Ahora, como esta arista de cuatro cuadritos, puedo acá contar cuatro cuadritos y llegar hasta acá. Mira. Bien. Puedo unir este con este para poder completar esas partes. Ahora, puedo trazar acá esta recta, que sería paralela a esta. Lo vamos a realizar de forma punteada. Luego de aquí para acá, puedo unirlo de esquina a esquina. Y la otra también. Y ahí lo tenemos. Ya completó los trazos para formar el Q. Ahí lo tenemos. Espero que te sirva esta orientación, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Vamos a seguir con la parte del comprende. La figura que está formada por rectángulos y o cuadrados, con la cual se puede formar un prisma rectangular o cubo. Se llama desarrollo plano. Una forma de obtener el desarrollo plano de prismas o cubos es cortar algunas de sus aristas y extenderlo. Conociendo el largo, el ancho y alto, se puede construir un prisma rectangular. Vale. Mira. Este es un prisma. El desarrollo del plano de prisma rectangular. Observa por acá. Mira. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes. Esta parte que tú ves acá, tiene las mismas dimensiones de esta. Esta tiene las mismas dimensiones de esta. Y esta tiene la misma dimensión de esta. Si tú prácticamente levantas estas pestañas, estas de esta esquina, esta concuerda con esta. Esta queda de frente con esta y esta también. Entonces, ahí está para que te puedas orientar cómo vamos a trabajar con el desarrollo plano de prismas rectangulares. Nuevamente, esta y esta. Esta es igual a esta. Y esta es igual a esta. ¿Ok? ¿Comenzamos? Bueno. Démosle, pues. Observa las dimensiones del prisma rectangular y completa el desarrollo plano. Mira. Veamos este prisma. Tiene estas dimensiones. Acá de ancho de tres centímetros. De alto de dos. Y de largo tiene seis centímetros. Mira. Seis centímetros de largo. Dos de alto y tres de ancho. Ya tengo por acá esta. Ok. Ya tenemos esto por acá. Fíjate. Tres centímetros. Cada cuadrito forma un centímetro. Tres de ancho. Ok. Tengo tres acá. Dos de alto. Ah. Tengo dos acá. Ya. Es este mismo. Y tengo seis de largo. Dos, cuatro, seis. Ahí lo tenemos. Bye. Comenzamos por acá. Y podemos, fíjate bien, completar la parte de frente. Esa es una forma. La parte de frente sería esta parte. Ya. Puedes también completar por acá la parte de abajo. Puedes completarlo también. Así que veamos por acá cómo nos quedaría. Puedo trazar lo que es de aquí hacia acá. Fíjate bien. Son seis cuadritos. Dos, cuatro y seis cuadritos. Vale. Tengo. Veamos por acá. Podemos completar el rectángulo de la parte aquí de abajo de que sería esta misma de arriba, ¿verdad? Podemos completar por ahí la parte y luego pues podemos completar esta parte de frente que es esta. Vale. Completemos la parte entonces que es la parte de abajo o que es la misma de arriba. Entonces acá tengo la parte de abajo. Este es la parte de frente y este es la parte de uno de sus lados, perdón, caras laterales. Podemos completarlo por ahí. Vale. Entonces, esta, fíjate bien, tiene dos, cuatro, seis de largo y dos de alto, ¿verdad? Que sería esta parte. Ahora, podemos completar aquí abajo la otra parte que tiene esta misma medida, es decir, del otro costado. Podemos completarlo por ahí y me quedaría de esta forma, ¿ya? Recuerda que la misma medida de esta va a ser la misma medida de esta. Luego, esta medida tiene que tener la misma medida según el desarrollo del plano que vimos en el ejemplo. Entonces, podemos ahí completar dos, tres y dos. Acá se nos va a formar otro rectángulo. Mira, ahí está. Ahí ya completé este, que es la misma medida de esta. Ahora, levantamos estas pestañas de las cuatro esquinas. ¿Cuál va a ser el que nos hace falta? Nos va a hacer la falta, nos va a hacer falta la parte superior, la parte de arriba, para que complete exactamente lo que es el prisma rectangular. Entonces, como aquí hay dos, cuatro, seis, entonces voy a contar seis cuadritos. Voy a completar un rectángulo con las mismas medidas de este lado. Entonces, completo por ahí seis cuadritos, tres cuadritos de ancho y ahí está. Mira, ahí tenemos. Y si tú levantas estas pestañas, estas, prácticamente esta queda de frente a esta, esta queda de frente a esta y esta quedaría arriba sobre esta. Son las, son los opuestos, ¿ya? Y ahí completamos el desarrollo plano para este prisma rectangular. Bueno, espero que pueda servirte la orientación. Así que gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro avance y actualización de los libros de Esmate, cuaderno de ejercicios para los estudiantes.